Música En serio todavía no te ha dado sueño No, todavía no No sé por qué pero A ver Es que yo ya estoy acostumbrada De repente dan unos antojos verdad Si, si es que a veces No es de todos los días No, obvio que no Pero aún no somos los únicos que hacemos esto ¿Verdad? Ya, porque ya me he encontrado ya Que me den Pero cuando uno se desvela a mamón se le dan ganas de comer otra vuelta Más que todo pasa en esta época de diciembre Porque cuando uno viene Bueno en los años anteriores cuando uno venía de la feria O de alguna fiesta A esta hora Uno acostumbra después de las fiestas Que termina a las 12 Una de la madrugada A veces le da ganas de comer un platillo de carnita Chuca Como dije Carlos Una carnita asada ¿Verdad? Sí Carne, licuado Que papa Que enredo Y acá una ensalada A ver o quién Es que estamos entre media dieta Y media dieta No muy decididos que se diga Sí, porque Desde la dieta Las papas No es para la dieta Pero Que te han dicho Desde 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 Arreglos Desde chunches Que está guindado Que está guindado Ah, que Que está bien bonito Y también la lancha ¿Verdad? Siempre les llaman la curiosidad Las que vienen Ah, sí Es que es la lanchita Este adorno Fue una prueba ¿Verdad? De Un intento De De cerebro Ajá De ser Algo Casi Hay un material Que Que va a hacer la diferencia Ya cuando se vuelva A hacer Sí, ojalá que Si se encuentre La material Porque si Sí, si se encuentra Si la va a hacer Ajá Para eso Si puede Todo, todo está bien Lo único Sí, es que Este Este es como una lámina De De Laminar Valga la redundancia ¿Verdad? Carnet Cosas así ¿Verdad? Sí Entonces El material Que Con el que Si va a quedar bien Se llama Resina Es un plástico Ajá Pero hay Diferentes Gruesores Bien Doraditas Papita Es que dorada Tres No sé Es que Recuerden Para Imaginaste Que no Juntamos Doraditas No No Es 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 Como nos dicen Está caliente Y ya Va a tener De Recoger Así es Van a decir Van a decir De que A lo mejor Estás esperando Otro Lo dirán Bendición De Dios Porque Los niños Son Bendición Así es No 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 Sabe Quiere Que le Cerraba No Está Bien Debe Aconte Quiere Que le Si Si Está Bien Es La Confianza De Las Mascotas Ver Y Eso Que La Corita Cora Está Dormida Es Es Que Como En verdad Se canso Y Ustedes Que andan Alliendo Acá Será Que En La Mayoría De Casa Son Así Los Pericos Se Comportan Así Que Andan En El Piso Así Como No Andes Si Andes A ver Este Mas Pero No Es Muy Común A lo Mejor Porque Mira A la Par Del La Perra Es Brava Y Fíjate Que Han Habido Ocasiones En Que Yo La Veo De Que Ella Mejor Se Les Aparta La Cora Que Paso Si La Cora Pero La Milana Está Bien Dormida También Milana 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 Si Fueras Solo Esto 100% Pero Acá Está El Problema Pero Verdad Que Hay Unas Toallitas Absorbentes Que Al Colocarlas Ahí Pues Ajá El Aceite Se Despertó Se Despertó La Cora Cuarita Uy Uy Cuidado Uy Cuarita Es Disculpado Cuarita Que Tengo Despertar ¿Vas a probarla? Yo Más o menos Como traje uno Porque Esa falta Quiero probar Otra La Gente Al Gote Tel Que Apruébelo Como La Gente Vesta Está buena Está buena Está Bien De verdad Mira La Bonita Le gustan Los Jocotes Y Es Sobre No Tiene Si Tiene Ah Que Por Es Hermonita Aquí ¿De las Hecho? Aquí ¿De las Hecho? Si Y Que No Es Para Los Dos No Es Para Los Dos Pues Ajá Bueno Entonces Dieta Es Para Nos Debe Echar Más Que Más Más Vale Si Quieres Comer En Más Sí También En El Más Más Porque No Le Echas También Coliflor Más A Más 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 ¿Por qué No? Si Podemos Echar Más Más Ajá A Todo Esto Quiero Más De Qué Más Más La Una De La Madrugada Y Coraz Dieta Que Lo Calle Ay, qué libertad Ay, cómo está apagada Pero hay luna, ¿verdad? Igual que la vez anterior